de la muerte, la muerte de el mejor amigo, así lo calificó ella, del mejor amigo de Luciana Salazar, en, digamos, en circunstancias que no estaban aclaradas. Dijimos, la autopsia dio una cardiopatía, un engrosamiento del corazón, y eso le produzca un edema pulmonar que lo llevó a la muerte. Dijimos, acá puede haber dos cuestiones, o una causa natural de muerte, muerte súbita, que él no supiera que tenía algún tipo de cardiopatía congénita o previa, o, lo que dijimos es, puede haber una hipótesis de consumo de algún tipo de sustancia que provoca como efecto secundario esto. Bueno, la segunda de las hipótesis es la que va tomando cada vez mayor fuerza para el fiscal que está investigando, es el fiscal Santiago Vimara. ¿Por qué? Porque se conoció que el sábado a la noche, previo a volver a su casa donde él fallece, estuvo en una fiesta que se llama Fiesta Dorothy. Es una fiesta que se hace en cuatro por año, en un reconocidísimo boliche de la calle Alcina, en pleno microcentro. ¿Son fiestas electrónicas? Son fiestas electrónicas, sí. Tocan buenos DJs. Fiestas electrónicas, muy populares, se hacen cuatro por año, muy populares. La del 27 de mayo era la primera que se hacía este año, con lo cual había mucha gente que había ocurrido. Sí, y donde mucha gente, y hay una denuncia anónima que ingresó ayer a la tarde a la fiscalía diciendo que se estaban vendiendo pastillas de éxtasis y alguna gente que consumió esas pastillas también tuvo efectos no deseados porque se presume que podrían haber estado alteradas. Y él estuvo en esa fiesta. Y él estuvo en esa fiesta, habrá que esperar la autopsia completa para saber si él consumió esas pastillas, pero la justicia ya está yendo a esa. Esto demora. Muy bien. Tenemos novedades del caso de Raúl Sotelo. Está llegando a Haller. La información sobre lo que podría ser el presunto crimen de Raúl Sotelo, porque ya está por ahora como muerte dudosa. Pero si se confirma la hipótesis central, que es que le vendieron pastillas adulteradas, esto pasaría a homicidio que podría ser culposo o doloso. Pero la información nueva de este momento es que estaría identificado por un anónimo quién sería la persona que estaba vendiendo esas pastillas en la fiesta electrónica el sábado 27 de mayo. Esta denuncia anónima ya presentó el nombre de una persona. Primero teníamos una denuncia anónima que contaba dónde había estado Raúl Sotelo, que hasta ese momento no se sabía y se supo que había concurrido a esa fiesta en un boliche muy tradicional del microcentro, en la calle Alsina. Y el nombre de pila de una persona con quien él estaba esa noche. Esa noche, con quien él jugó. Que seguramente... Que no lo involucra, no lo hace responsable. Pero sí empiezan a sumar y a aportar información mismo a los amigos. Que es importante por dos cosas. Primero, porque ese amigo confirme o no que Sotelo consumió algo que le vendieron ahí. Y segundo, para saber si se fue solo o si se fue con alguien. Seguramente llamen a declarar también a Luciana por lo que escribió. No, no, a Luciana seguro va a estar llamada. Porque dice lo mataron. Sí, sí, porque dijo que lo mataron de entrada. Después tendrá que explicar ahí, más allá de que ella después borró el posteo, tendrá que explicar por qué ella creyó en un primer momento que esto había sido un crimen. Que por la hipótesis nueva que está estudiando la justicia, quizás Luciana no estaba tan errada. Es una hipótesis que se va robusteciendo a medida que avanza la investigación, si bien todavía la hipótesis de una muerte súbita no ha quedado de lado.